Música Buenos días, somos el grupo de la octava corte del Profesorado de Educación Primaria de Dino del PADEPO de la sede de San Juan Comalapa, Chimacinano. En esta mañana tenemos el gusto de presentarles los componentes químicos de cada uno de los elementos para la preparación de un té contra la fiebre, tos y grito. Con ustedes cada uno de los componentes. Vamos a presentar los componentes químicos de la cebolla y sus componentes químicos están fibra, hierro, calcio, potasio, sodio y vitamina C. Es uno de los ingredientes que está en este té. También tenemos la manzanilla. La manzanilla tiene los siguientes componentes químicos. son azulejo, ácido tético, ácido tánico, ácido biogénico y cantidades pequeñas de vitamina C. Otro de los ingredientes es la naranja. Los componentes químicos son ácido fólico, vitamina A, vitamina B1 y de todos. Los componentes químicos son minerales como el potasio. Los componentes de limón son potasio, vitamina C, ácidos orgánicos y la naranja. Los ingredientes también que agregaremos a nuestro té son la miel. Los componentes químicos de la miel son azúcares, fructosa, glucosa, maltosa, sacarosa, polisacarides. Y también agregamos canela y los componentes químicos de la canela son los minerales, vitamina C, vitamina B, calcio, hierro, magnesio, sodio, zinc, yodo y potasio. De la misma manera necesitaremos otros ingredientes que serán indispensables para el té. Entre ellos tenemos el jengibre, cuyos elementos son hidrocarburos, zinc, terreno, curcumero, paracenero, misaboleno, fósforo, magnesio y hierro. También el eucalipto, cuyos componentes químicos son tanino, resinas, aceites de neol, eucaliptol, pinoresinol, tabinometina, eriorectol, gercetina, taxipolina, ingeritina y gacetina. Estos han sido los ingredientes que necesitamos para curar dicha enfermedad. Muchas gracias a todos.